Hola, buenos días, buenos días amigos, por fin viernes, ya sabéis los viernes, mis discos de vinilo al salón, 27 de agosto, ya que ya falta menos, para llegar a septiembre, bueno, lo primero, un saludo a mi gente de Facebook, Youtube y Instagram, feliz fin de semana, bueno, hoy os quería traer un disco de vinilo recordando a un gran músico que ha fallecido esta semana, lo tengo para aquí apuntado, no se me olvidan los nombres, y más en inglés, a Charlie White, batería de los Rolling Stones, entonces mi pequeño homenaje hoy va a ir a Charlie White y a los Rolling, así que este viernes de agosto, de último de agosto, va para él, a ver que os parece este disco de vinilo preparado, os lo voy a enseñar porque no tengo el cartón, porque es un disco de hace ya muchos años, no sé qué ha pasado con él, lo tengo allí, un disco de vinilo de los pequeñitos, de 45 revoluciones, y se lo voy a poner en honor a Charlie White, de los Rolling, a ver que os parece, vale, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, qué tal se escucha este disco, en 45 revoluciones, chicos, vamos a ver, a ver si os suena este pequeño homenaje a los Rolling y a Charlie White, batería de con ella Ramón, chupy, deck, públicos, las que se estaban en cescara, tirando un elnul. ¡Ipe que esta una sola colina y a trasera de a C. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!